Este domingo se llevó a cabo la inauguración de la Liga Municipal de Primera y Segunda Fuerza, la cual se ha denominado Helio Castro Guadarrama, en honor al jugador tuxtepecano que milita en el equipo de los Xolos de Tijuana de la Liga MX. En la mesa del presidium estuvieron presentes el director general de la Infonavit Alejandro Muradino Josa, la dirigente nacional de la URPAC María Larios Cano, el presidente municipal Antonio Sacrerangel, el gerente de Ediconza en el estado Jorge Illescas Delgado, los diputados federales por los distritos 18 y 25 Carlos Vera Vidal y Gustavo Díaz Sánchez respectivamente, además del jugador Helio Castro y el vicepresidente de la Liga Carlos Santos Estrada. Durante su participación, Muradino Josa anunció que inaugurará alrededor de 200 casas para que los trabajadores puedan hacer válido su crédito Infonavit. Hay aquellos hombres que trabajan todos los días decirles que el Infonavit está listo para atender sus demandas en la parte de la vivienda. A rato vamos a ir a algunas de las unidades habitacionales, estaremos inaugurando más de 200 viviendas de crédito para que más trabajadores aquí en Tuxtepec tengan la oportunidad de tener un patrimonio propio y una vivienda para sus familias, porque de eso se trata tener una vida integral, tener un patrimonio, tener al deporte y tener la posibilidad de un empleo para que todos los días tengamos una vida mejor. ¡Por eso se trata! ¡Por eso estamos aquí! Luego de la participación de algunos funcionarios, se dio paso al juramento deportivo que fue dirigido por Helio Castro Guadarrama para inmediatamente después pasar a la tradicional patada inaugural, donde Muradino Josa, Sacri Rangel y Santos Estrada fueron los encargados de realizarla. Por último, el director del Infonavit, el presidente municipal y los demás invitados especiales pasaron saludando y tomándose la foto del recuerdo con los jugadores de los equipos participantes. Con imágenes de Erick García informó Jorge Acevedo.